Te quiero cerca pero estás distante Tú no quieres llamar a mí Espero que nadie sepa y yo no es tan interesante Yeah, tan interesante Todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa que todo el mundo hable sobre nosotros A la shit, los corazones, trato Si te confundes toda la vida Si te confundes, no me ceres Dile bien más que tú quieres Tú quieres sexo, de verdad me quieres Responderme lo que prefieres Mi caballito a lo hotelé Si te confundes, no me tires Que yo debo la vida que tengo por bien A mí esto es único, es lo único Que no pongo el cúnico Muero por presumirte y tomar fotos en público Que el momento es fácil Quiero que sea el único Cómo esta acción en un acústico No puedo llamar a guitarra Que apareciendo estamos listos Dime si tienes miedo que te ponte los punitos Por eso es que prefieres que sonámonos besitos Si quieres tenérselo escondidito Si todo el mundo sabe lo de nosotros Y a mí no me importa que todo el mundo hable sobre nosotros A la shit los corazones, trato Si te confundes toda la vida Si te confundes, no me ceres Dile bien más que tú quieres Tú quieres sexo, de verdad me quieres Responderme lo que prefieres Mi caballero lo tienes Si te confundes, no me tires Que yo debo la vida que tengo por bien Tú eres nadie, es un secreto Tenemos un decreto Tú la doy, yo en mi lado Pero es una falta de respeto Que no sabemos que nos cojamos Y no quedemos en la cama Cuando lo normal es que tú te vayas Después de este juego Ahora perdemos la cuenta Y es muy obvio Porque si no te amo cuando nos pasamos El trago, perro, borracho Nadie en mente y me parece extraño Y yo Tengo fantasía contigo Y que tú conmigo Piénselo conmigo Pero es lo que piensas No es lo mismo que se siente beba Ya que sé quién pueda Porque aunque te quiera A mí lo que piensas No es lo mismo que la puerta Si tú no sabes lo de nosotros A mí no me importa Que tú no hables lo de nosotros A la chido, todo el sangre roto Te confundes, te estaría Si te confundes, no me sé de ti No es lo mismo que no quieres Si tú quieres sexo, me lo entiendes Si te pones en el book, te prefieres Mi caballito, lo monteles Si se me confundes, no me tires Tengo no es lo mismo que mientras tinguelo por ti In Cosa ya es más buena Escucha esto y dicen LG Récord Y traduce Alice Echecub Regus 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 Gracias por ver el video